Música 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 Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a TodoVapor Regresamos hoy con otra revisión de un producto de una marca estadounidense pero que hace ya un tiempo que está fabricando en China Así que consiguen unos precios un poquito más bajos de lo que suele venir de ese país de Estados Unidos Hoy vamos a echar un vistazo al Squid Industries Double Barrel V3 Como os digo, Squid Industries es una marca estadounidense que fabrica en China Por lo que hace que sus precios no sean tan caros como otros productos que vemos que vienen de Estados Unidos No son tan pocos, efectivamente baratos, no son productos locos ni mucho menos Pero tienen un precio bastante más contenido De este mismo modelo, creo que fue la versión 2 o 2.1, no sé cuál era exactamente Tuve la oportunidad de tener uno en mano en la Feria de Madrid del año pasado Y me lo dejó una persona, a la cual desde aquí saludo Es una persona que sé que tiene sus orígenes aquí en Sevilla, una persona de altos vuelos Que lo conocí allí en la feria, un suscriptor Y lo tuve en mano y me gustó muchísimo desde aquí enviarle un saludo Me gustó mucho aquella versión y ahora he visto que han sacado esta nueva versión, la 3.0 He tenido oportunidad de echarle el guante y os la traigo para echarle un vistazo Trae unas pequeñas modificaciones con respecto a las versiones anteriores Así que no perdemos mucho más el tiempo Por aquí arriba vamos a la mesa y lo vemos de cerca, os espero Bueno, pues esta es la presentación en la que viene este Double Barrel 3.0 de Squid Industries Una presentación muy simple, la verdad es que no tiene nada muy especial Una caja de cartón muy simple, aquí atrás nos viene contando un poco la historia de la marca Y demás, de que al parecer hay algún veterano de guerra americano o algo detrás de esta marca Y vamos a ver el contenido Por fuera nada característico, lo único que aquí arriba viene el color En este caso como veis, el mío es Navi Blue Y abriendo ya vemos el contenido y nos encontramos dentro Unos disquitos, vienen algunas unidades, no sé si son dos o tres las que vienen aquí dentro Unos disquitos para que lo coloquemos debajo de los atomizadores Y no nos dañen la pintura por la parte de arriba del mod Nos viene también un pequeño manual de usuario La verdad es que muy sencillo, este mod no necesita demasiado Ya que ya veréis, tiene un funcionamiento muy muy facilito Y aquí ya viene el mod, viene envuelto en esta bolsita Aquí lo tenemos Y debajo del todo un certificado de calidad Bueno pues pasamos ya a ver el mod Se trata de un mod electrónico Ahora veremos que además con una electrónica muy muy sencilla Y que se llama Double Barrel Porque recuerda a las escopetas de caza de dos cañones paralelos Vamos a ver un peso y dimensiones En cuanto a la altura, casi 92 milímetros En su parte más ancha, 46 milímetros Y una profundidad de 25 milímetros Esta es la principal diferencia con versiones anteriores Y ha sido el aumento de diámetro de los tubos a 25 milímetros Para que aloje atomizadores de mayor diámetro Y en cuanto al peso, unos contundentes 219 gramos Bueno pues vamos a pasar ya a verlo parte por parte Vamos a empezar como siempre por la parte superior Donde nos encontramos dos cositas por aquí Para empezar, la conexión 510 del atomizador Como veis no se trata de una plataforma grande Sino que es un pin que va digamos ahí a presión Ya que esto de aquí arriba es como una especie de tapa Toda la electrónica de este mod se sitúa aquí en la parte superior Ahora lo veremos por dentro Y tenemos la conexión 510 con un polo flotante Que no me ha dado ningún tipo de problema Me ha hecho todo conexión Un polo bien grande Bien sólido Como os digo, sin ningún tipo de problema Me ha gustado bastante Pero también me hubiera gustado De que tuviera una plataforma de mayor diámetro Aunque como os digo Por la construcción que tiene en la que está el chip Todo aquí en la parte superior Esto tiene que ser una tapa sí o sí Y el conector es parte del chip Viene junto con el chip y no con la tapa Aquí como veis viene la cubierta de la pantalla Hay una pantallita muy muy pequeña pero que tampoco nos tiene que mostrar muchos datos Ya que veréis que el funcionamiento es muy sencillo Y viene también por aquí con unos pequeños tornillitos Nada más destacable por aquí Por la parte lateral Esta forma digamos como hemos dicho antes ya De escopeta paralela De escopeta de caza paralela En este caso es en este color azul navi Que le llaman ellos O azul del navy americano Pero lo hay en otros colores también No sé si os pondré por aquí alguna fotito Y como veis lateralmente no tiene nada muy destacable Simplemente esta forma como decimos de cañón de escopeta Por aquí vemos El cartel con la marca del fabricante Squid Industries Y un pequeño dial Que es con el que haremos toda la operación con el mod Solo tiene este botón Es un dial de subir y bajar Y al mismo tiempo pulsador Así que es la única zona de controles que tendremos En este mod Y por la parte inferior tendremos lo que es la tapa de batería Tapa de batería que se abre deslizando hacia el lado Y luego simplemente abriendo Aquí vemos lo que sería el puente Entre las dos baterías Por supuesto una configuración en serie Y aquí como veis no tiene nada Por la parte lateral del cuerpo Aquí como veis todo se trata de un cuerpo de metal muy grueso Es lo que le añade mucho peso Mucha consistencia a este mod Y toda la electrónica está ahí arriba como veis Uno sería el polo positivo El otro el polo negativo Y toda la electrónica se sitúa en la parte superior del mod Así que como vemos una cosa muy muy simple Aprovechamos para meter la batería Viene marcado aquí un menos muy pequeñito Y aquí un más muy pequeñito Así que pondremos el menos ahí El más para arriba Y simplemente deslizando Ya lo tendremos encendido Perdón colocado Quiero que os fijéis aquí en esta pequeña marquita Que tiene La verdad es que la pintura no me ha dado mucho problema Y le he dado mucho mucho uso a este mod Me está resultando una pintura de bastante calidad Pero en la parte inferior Sí de apoyarlo en la mesa y demás Tiene aquí ya una pequeña marquilla Así que es una cosita que tendremos que tener en cuenta Y vigilar un poco la pintura de este mod Como veis aquí la tapa viene con un pequeño moleteado Para ayudar la apertura y cierre Como veis una tapa que queda muy muy sólida Es muy gruesa Y simplemente como os digo ya con la batería metida Tendremos que encenderlo La operación de encenderlo con 5 clics Como veis ya se ilumina Pone Squid Y ya vemos la presentación de la pantalla La pantalla como veis es muy pequeñita Y no es muy muy luminosa Viene con un cristal un poco tintado Y además como veis se pasa a un modo más apagado En el momento que pasa un segundillo o dos Sin hacer ninguna operación Los campos que vienen son muy sencillos Simplemente nivel de batería Potencia que tenemos No tiene ningún tipo de función de control de temperatura Ni nada ni bypass ni nada Simplemente la potencia Aquí tenemos el Perdón que no lo veo El osniaje Y aquí tenemos los voltios que está suministrando Como veis una presentación muy muy sencilla La operación simplemente como hemos dicho Con 5 clics encendemos Con 5 clics apagamos Y mediante esta ruedecita de aquí Iremos haciendo el ajuste de potencia Como veis un proceso un poquito lento Porque tenemos que girarlo manualmente Pero le vamos dando aquí a la ruedecita Una ruedecita que va muy bien Se van notando unos pequeños clics No sé si lo escucharéis Y como veis llega a una potencia máxima de 150 vatios Tampoco es el mod más potente del mundo Pero si es una potencia muy realista Como os digo para subir Para bajar No tiene más complicación que darle vuelta a la ruedecita Aunque es un proceso un poquito lento Tiene algunas opciones más Podemos darle la vuelta a la pantalla Ya dándole 3 clics aquí al botón Como veis cambia de posición Por si queremos tenerla de frente Si vapeamos de esta manera Y de nuevo por supuesto con 3 clics Volvemos a la posición original También con 4 clics en el botón Podemos bloquear o desbloquear La subida de potencia mediante la rueda Podemos seguir vapeando con él Pero no se nos cambiará accidentalmente Por supuesto con 4 clics Le he dado 5 y lo he apagado Pero bueno Darlo por enterado con 4 clics Lo volvemos a desbloquear Y por supuesto con 5 clics Lo apagamos y lo encendemos Y ya lo tenemos todo visto Como veis un dispositivo muy sencillo Solo enseñaros un par de detallitos Que como veis Lo que es los dos tubos de las baterías Vienen totalmente abiertos Por la parte central Por lo tanto es un mod Que en cuanto a ventilación de baterías No tiene ningún tipo de problema Viene con estas dos ranuras muy grandes De ventilación para la zona de batería Y también la integración Con atomizadores de hasta 25 milímetros Que quedan perfectamente integrados Este es de 25 exactamente Y queda justo justo hasta el borde Así que con respecto a las versiones anteriores Que solo admitían Tenían 24 milímetros de diámetro Los 25 volarían Así que con esta versión Si sois usuario de ese tipo de atomizadores Tendréis una integración perfecta Bueno Así que lo tenemos ya todo visto Por aquí abajo Vamos arriba Y hablamos un poquito más de él Bueno Pues ya estamos de nuevo Por aquí arriba Que os ha parecido de cerca Este Double Barrel Versión 3 de Squid Industries Como veis Un mod electrónico Pero con unas características Muy muy básicas Simplemente modo potencia Y para los amantes del modo potencia En exclusiva como yo Y que además nos gustan los electrónicos Yo particularmente agradezco mucho Los mods que son de este estilo Simplemente subir y bajar potencia O también los mods que vienen Por ejemplo con voltaje variable O modo bypass Únicamente La verdad es que me gustan mucho Porque nos quitamos de embrollos Con menú Y con cosas de estas complicadas Simplemente Una pequeña pantallita Aquí arriba Que es pequeña y demás Pero bueno Simplemente para ver la potencia A mi me vale Yo coloco una potencia No soy de los que la estoy cambiando Mucho Así que vamos a hablar un poquito De este mod Que como ya os imaginaréis Y os estoy adelantando un poquito Me ha gustado bastante Vamos a hablar de puntos Positivos y negativos De este mod Vamos a empezar por los puntos negativos Y vamos a empezar por el tema De la pintura Es un mod que he usado mucho Lo he transportado mucho Yo siempre llevo una riñonera Al trabajo Y suelo llevar dos o tres mods juntos Junto con botes de líquido Y cosas de esas Para que se vayan golpeando un poco Y aunque no los use durante demasiado tiempo Consiga un envejecimiento prematuro De los mods En caso de que la pintura no sea muy buena No ha sido el caso No se me ha estropeado mucho la pintura Pero si se nota en alguna marquita El acabado no es totalmente Como os digo No es una pintura dura Pero tampoco es eso El acabado engomao Es como una cosa intermedia Da un tacto Un poco untuoso Pero no llega a ser De esos acabados gomosos Una pintura que la verdad Me ha gustado mucho No se resbala nada de la mano Y da un aspecto Así digamos mate Que me ha gustado mucho La pintura como os digo No me parece que sea mala En absoluto Pero si le he visto por aquí Alguna marquita En la parte inferior Donde se posa Así que habrá que cuidarlo Un poquito Para que el acabado Se mantenga bien No obstante como os digo Lo he rozado bastante Y lo he usado bastante Y tiene algunas marquitas De roces Pero tampoco se ha llegado A saltar la pintura Ni nada Así que vigilarlo Un poquito por ahí Otro punto Que podéis considerar Como negativo A mi particularmente No me molesta Pero hay gente Que si le molesta mucho Es el tema del peso Como habéis visto Se trata de un mod Que no es grande Para nada Pero como Tiene una pared Muy gruesa de metal El peso sube un poquito Como habéis visto Que casi 220 gramos Es un mod Que se nota pesado En el bolsillo Cuando lo tenéis en el bolsillo Con dos baterías Y atomizador puesto Es un mod contundente Así que es otra cosa Que tenéis que tener en cuenta Después Otras personas También pueden considerar Punto negativo El hecho de que traiga Una pantalla Con poca información Y que no traiga Ningún tipo de menú Ni nada de eso Yo particularmente No lo veo así Yo lo veo como una virtud Pero los usuarios De controles de temperatura O de otro tipo de funciones Tenedlo en cuenta Porque en este mod No lo vais a encontrar Y creo que por ahí Vamos a dejar Los puntos negativos Vamos a pasar a ver Los puntos positivos Respecto a los puntos positivos Vamos a empezar primero Por lo que es la construcción Del mod Una construcción Que se ve muy muy sólida Un peso considerable Que hace que transmita Mucha sensación De calidad en mano Hemos visto que trae Unas paredes muy gruesas Lo cual le da Peso Contundencia Solidez La tapa va muy bien Engacha fuerte Y no se mueve nada En absoluto El pulsador también Hace unos clics Bastante sonoros No sé si ahí lo escucharéis Que dan también sensación De que este botón Tampoco va a dar problemas Con el paso del tiempo Incluso el botón de calada Es un pelín duro Es una posición corta Muy táctil Pero dura al mismo tiempo La verdad es que todo Transmite mucha solidez Se ve un mod Sólido Un mod robusto No creo que vaya a dar Problemas en cuanto A la construcción Otra cosa Como os he comentado Yo en los puntos negativos Puede ser la pintura Que creo que hay que tenerla Un poquito más cuidada En este mod Aunque a mi no me ha dado Ningún problema demasiado serio Vamos a hablar también Del tema de la pantalla Que es pequeña Y creo que se podía tener En cuenta en los puntos negativos Pero creo que va en favor De lo que es el diseño del mod Si lo hubieran puesto En cualquier otra parte En las partes laterales O cualquier otra cosa Hubiera estropeado la estética Que se le quería dar al mod Y con los modos Que tiene de funcionamiento Este mod Es más que suficiente Una pantalla que Aunque no se ve Todo lo bien que se debiera ver En el exterior Sobre todo a plena luz Puede costar un poquito De trabajo de leerlo Pero como no tenemos Que hacer muchas operaciones Con él Simplemente subir y bajar potencia La cifra de potencia Si es un dígito Un poquito más grande Por lo tanto Más o menos se ve Aunque os digo A pleno sol No se ve muy bien Pero como no tenemos Que hacer muchas operaciones La verdad es que me parece Una pantalla suficiente Y que cumple el objetivo Que creo que le han querido dar A este mod Que es el de que sea pequeño Y muy sencillo Muy fácil de utilizar La electrónica No es quizá la más rápida del mundo Desde que le damos Al botón de calada Hasta que notamos Que empieza a salir El vapor del atomizador No es de eso Como esos chips Por ejemplo Chinos de vapor eso O de mod Que le damos Y notamos que hace Como un punch Al principio Es una electrónica Que es un pelín más lenta No es la más rápida del mundo Pero tampoco notaremos Un retraso Demasiado importante Y en general Y en general Una electrónica muy sencilla Como podéis imaginar Simplemente Esa salida en potencia Ni modo bypass Ni voltaje Ni nada De nada Así que Un mod Que creo que Su principal característica Digamos positiva Es esa Sencillamente Que es un mod sencillo Muy sólido Muy bien construido Y que no creo Que sea susceptible De dar demasiado problema Debido sobre todo A su construcción Como hemos visto Es una pieza de metal Muy muy gorda Pero tened en cuenta Eso Que es un mod Un poquito pesadete Aunque es pequeño en mano Y transmite muchísima solidez Así que Vamos a pasar a probarlo Un poquito Tengo colocado Este de White Walkers Que revisamos hace poco En el canal Lo he colocado Que le viene aquí Muy bien La verdad es que Le queda muy bonito Lo he estado utilizando Con él Estos últimos días Y vamos a dar Un par de caladas Vamos a colocarlo A unos 75W Aquí al tratarse de un mod No valoraremos nada La producción de vapor Ni nada de eso Simplemente Destacar ese que os he dicho No es un mod Que sea Tan tan rápido Como otras electrónicas Que vemos en el mercado A día de hoy Es un chip Digamos más a la antigua usanza De los que pulsamos Da una salida lineal Desde el principio Entonces Al principio Tarda un pelín en arrancar No tiene ese punch extra Que si hacen otros chips Sobre todo últimamente Que notamos que son Muy muy rápidos Y es porque Nos pegan una subida Una patada de vatio Durante unas décimas de segundo Al principio de la calada En este caso no es así Tenemos una salida regulada Desde el principio Al mismo nivel Y notamos como un poco de retardo Pero nada Demasiado preocupante Así que en definitiva Y a modo de resumen Un mod Que ya vi hace un tiempo Como os digo Su versión 2 o 2.1 No sé cuál era exactamente Lo tuve en mano Y me gustó muchísimo Ya me interesé Con la persona Que lo llevaba en mano Que de nuevo Le agradezco Es pata negra Seguidlo por Instagram Pone una foto Muy muy chula Cuando he visto Que había salido Esta versión UV3 Y le he podido meter En mano Ahí que lo he comprado Y lo he estado probando Y la verdad Que estoy muy muy contento Con él Un mod Que me gustaría quedarme Pero seguramente Se sorteará Entre las personas Que han colaborado Para comprarlo Que son la gente de Patreon Que son los que Gracias a ellos He podido comprarlo Así que en definitiva Como os digo Un mod que creo que Es muy recomendable Me ha gustado muchísimo Este mod Por su simpleza Por su sensación De robustez Por su calidad Y además su estética Creo que tiene una estética Muy destacable Cosa que no es fácil Destacar en cuanto a estética En los mods actualmente Y como os digo Un mod con el que He estado muy muy contento Lamentablemente Seguramente mañana Se sortee Entre la gente De Patreon Pues nada más Por el día de hoy Si lo veis por ahí Y os ha interesado Pues adelante No es del todo barato Como os he dicho Pero tampoco Se dispara demasiado De precio Así que si os ha gustado Y buscáis un mod De dos baterías Que sea muy sencillo De operación Sobre todo Y con una gran sensación De solidez Adelante con él Porque creo que No os vais a equivocar Nada más por el día de hoy Deciros por supuesto Como ya os he comentado Que se ha comparado Gracias a los fondos De Patreon del canal Así que muchas gracias A los colaboradores A los colaboradores De Patreon Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto